¡Vean qué vista! ¿Quién sabe a dónde nos está llevando el chucho? Que perfecto por la parte pesada ¡Viva el bichete! Vamos a bajar Pero sin parar Hasta abajo Nos bajamos aquí mismo hasta encontrar al último y otra vez por abajo No te creches, la llevamos juntos, la llevamos juntos La famosa, en este caso, bajada de colorines ¡Vean qué vista! ¡Señores! ¡Vean qué vista! ¡Señores! ¡Vean qué vista! ¡Vean qué vista! ¡Vean qué vista! derecha de la pantalla ahí la llevamos ha cambiado mucho colorines, no reconozco si o sea, aquí está y más arriba porque aprendieron todo vean que lugar centro de entrenamiento de enduro y va a dejar de enduro en México la famosa bajada o subida de colorines ahora estamos llegando a la nalga de elefante que bajada no tiene chiste realmente es de subida ahorita está seco no es nada pero imagínense cuando está mojado con lama se vuelve muy interesante la cosa vamos a seguir ahora vamos por otro paso famoso también que es se llama el espinazo del diablo ese no ahí va se ve que viene en moto subiendo tienen aquí las ramas que se han ido para abajo varios pilotos ahí a lo largo de los años venga vamos en descanso acá ayudando al buen Ricardo Zavala que con sus más de 70 años de edad es increíble lo bien que maneja y que se atreva a meterse a subidas de este tipo ¿están bien? ¿están? listos ahorita nos alcanzamos a ver qué tal a ver a dónde vamos que el irse a meter a una subida que dice aquí está buena Chucho Zavala va a poner interesante la cosa y ahorita vamos a la subida de Sam a ver qué tal acabamos de bajar colorines sin consecuencias sin consecuencias qué tal Yusty a ver qué tal Paco ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Primera monteada del año 2021 en Valle Bravo con buenos cuates Jesús Zavala Carlos Díos que entienden fuentes Danisla Zavala y Carlos Zavala buenas tardes buenas tardes no van a dar por refresco ¿no le dieron a nuestros amigos? me dieron unos que lo han hecho madres aquí le digo ya ni le cierres déjale así le digo a lo mejor van a pasar otros no así hay que cerrar siempre ¿tú traes? es como 20 pesos con eso pero nosotros somos más buenos en la montaña vamos a ver Para aquí si nunca he desplazado Hace mucho que no venía a Valle Bravo Para andar, es un lugar único que le diré Para andar en moto El 2, 3 de enero 2021 Valle Bravo es complicado No decir que se puede volver un infierno Los caminos de jabón Espero que ya se queda atrás No lo oigo No lo veo Vamos a darle un poco más No se enoja el ratito Yo creo que estamos a unos 30 grados A ver esa suya No se ve tan luchísima No se ve como gusto No hubiera gustado Wow Hace cuánto se quemó? En el año pasado No pues En verano no? No se cuenta Mayo Pues se repuso rápido Cabrón de rápido Ah Vean 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 que el lugar Vean El camino se quemó Todo este cerro hace un año Y vean Ya está de vuelta Increíble la naturaleza la naturaleza, quién sabe a dónde nos está llevando el chucho que siempre que uno sale con el chucho hay que ponerte nervioso porque si está de humor de entrenar agárrate con el tipo de recorrido esperemos que esté empezando el año tranquilito y no con nada demasiado pesado pato voy a bajar con yusty un cachito y regresamos sigan todo el caminito el más obvio wey y ahorita van a alcanzar algunos en qué lugar van a bajar y nos alcanzan aquí ya pasamos lo más culero sí no sé wey sí y aquí ya está más de ganas esta es la única parte por sintetas ok, empecemos y 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 vamos a empezar con todo este 2021